Hay mucha gente que cree que únicamente la práctica es lo que nos hace falta para mejora y no es así. En toda negociación debes identificar cuál es el problema real de tu contraparte. Cómo negociar con esta gente que es completamente narcisista y tenés que estar dándole la razón. Si bien sí, es importante la práctica, pero es cómo utilizamos esta práctica, cómo hacemos esta práctica. La práctica, el libro Epic lo dice, uno de los mejores libros en high performance, es muy serio. Escuchen esto, la práctica tiene que tener focus, tiene que estar focalizado en lo que estás haciendo. Si estás negociando, estás practicando, querés ser el mejor negociador, tienes que focalizarte en tu proceso. Tienes que tener un objetivo claro en cada una de tus prácticas. Cada vez que estás tenés que tener un objetivo claro y tenés que tener un plan. Te voy a dar tres cosas claves que tenemos que hacer. Primero, la práctica tenemos que hacerla en la forma correcta. No es cualquier práctica, tenemos que hacerla de la forma correcta. Tenemos que estar focalizados, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener plan, tenemos que poder medir. Y eso se puede hacer en cualquier negociación, en cualquier discusión, en cualquier grupo. Podés tener un objetivo, podés medirlo, podés tener un plan. Es cuestión de que inviertas cinco minutos antes de entrar. Es el punto número uno. El punto número dos, cuando vos estudies negociación, vos no solo tenés que estudiar el conocimiento, sino que tenés que estudiar la habilidad. Y eso lo explica muy bien. Cuando nosotros estudiamos, si vos estudias únicamente conocimientos y no lo pones en práctica, y no desarrollas esa habilidad, tenemos que tener ese desarrollo de la habilidad. No es únicamente conocimiento, tenemos que estar buscando eso. Probar, errar y lograr feedback. Lo dice en el libro, ¿no es cierto?, Anders Erikson lo dice. Probar, siempre tenemos que estar probando, pero es un ciclo. Probar, errar, obtener el feedback y probar de nuevo, ¿no es cierto?, y intentar y desafiarte. Pero esto con un plan, y en el libro explica cómo Mozart, la hermana de Mozart, también era prodigiosa, también era muy inteligente. Pero bueno, pero Mozart le dedicó, le dedicó, estaba obsesivo por entender todo esto, por focalizarse por objetivo. Y eso es lo que te invito, te invito a que todos los días practiques, veas un video acá en YouTube, y lo veas, y captes algo, como estás viéndolo ahora. Capta algo y ponelo en práctica. Fíjate, hacete, bueno, ¿en qué me voy a focalizar en esta negociación, en esta discusión? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Son estos? ¿Cuál va a ser mi plan? Y trata de medirlo después, obtenes, y fíjate en lo que no te fue tan bien, fíjate, tranquilamente, para desarrollarlo, la próxima, la vida es larga, ¿no? Así que bueno, practicar los conocimientos solos, no tenemos que buscar conocimientos, y tenemos que buscar la habilidad, y después probar, errar, feedback. Si no nos damos cuenta, cuál es el dolor real, cuál es el problema que tu contraparte está, vas a seguir tratando, vas a seguir presentando alternativas, vas a seguir de acá, de allá, de allá, pero no se avanza, y no se puede avanzar. El tema está en que tenemos que trabajar firmemente en resolver eso. Las negociaciones están entre personas, no entre compañías, entre personas. Entonces, comprendelo al otro, es más importante que el otro te comprenda a vos. Comprender al otro y trabajar sobre eso, una vez que el otro te comprenda, porque hay gente difícil. Cualquier persona experimentada en negociación sabe que al principio vos tenés que comprender, vos tenés que ver la necesidad, esa necesidad, y el problema de la contraparte. Cuando no descubrimos el dolor de la contraparte, cuando no sabemos cuál es el problema que realmente estamos negociando, podemos perder un montón de tiempo, dinero, un montón de contactos, un montón de cosas, pero no vamos a lograr ningún avance. El avance se logra cuando nosotros identificamos qué es lo que le está doliendo. No te olvides nunca que hay mucha gente que puede tener un montón de problemas, que puede tener un montón de necesidades, pero hasta que la necesidad no sea un dolor, a lo mejor no la quieras satisfacer. No nos olvidemos de lo que yo te digo acá. Nada alienta más que tu capacidad de demostrar interés en el problema real de tu héroe. La contraparte es tu héroe. Para que ésta responda, ¿cómo va a responder? Con sinceridad a tus preguntas de sondeo. Tenemos que hacer buenas preguntas, como las vas a ver en mi libro. En mi libro tenés más de 100 preguntas para sondear, para averiguar, para ver cuáles son las inquietudes. ¿Qué es lo que le está frustrando? ¿Qué es la real forma de negociar? Me encanta esto porque aquí nos damos cuenta. Como mucha gente cree, sí, yo entiendo la necesidad de la persona y logro el acuerdo. Mentira. Entiendo el problema y logro el acuerdo. Mentira. Porque todos tenemos muchos problemas que no queremos solucionar. Entonces ahora te das cuenta. La ciencia, la estrategia que hay que tener. ¿Cómo cambiarle la mente a una persona que lo único que quiere es ser narcisista, estar en control, ser líder? La mejor forma es empezar a hacer las preguntas, empezar a trabajar técnicamente o estratégicamente o comercialmente. Empezar a trabajar hasta que esta persona se dé cuenta que no está capacitada. Entonces nos pasa que no nos damos cuenta que la persona, lo último que quiere es sentirse como que nosotros somos una amenaza al poder, a la autonomía que él tiene. Buscar cuál es la necesidad, cuál es el problema, dónde está el dolor, qué es lo que puede ser, qué es lo que le puede estar afectando. Bueno, buscar eso primero. En conexión a eso, vos introducís preguntas que le ayuden al otro a ver que esto puede ser una de las soluciones a trabajar y avanzar en esto. La forma en que nosotros estamos trabajando con esta persona es clave. ¿Cómo vamos a discutir? ¿Cómo vamos a mostrarle nuestras ideas? Pero el secreto está en que si yo sé que estoy trabajando con una persona de ese tipo, yo tengo que ser inteligente para darme cuenta de que él tiene que pensar qué es la idea de él. Entonces comunicándonos con eso es la única forma de entrar a un narcisista, a una persona que es extremadamente difícil. Gente, si no comprendes, si no dejas que el otro hable, que este tipo de líderes esté en control de la conversación, diga muchos no. A ver de eso, hacer preguntas para que la persona diga que no. La persona que dice que no se siente en control. Así que estratégicamente vos tenés que mover la conversación hacia ese lado. Dale a saber, hace más preguntas, llévalo a la persona a que esa persona pueda ser parte de esa nueva idea. Y este libro les va a ayudar muchísimo. Son cuatro horas de lectura, cómprenlo hasta en Amazon. Les va a ayudar muchísimo. Estamos continuamente trabajando y hay 700 videos en YouTube que hacen referencia al libro para ayudarte a que la comunicación, la persuasión y la influencia son claves para toda profesión. Fundamentalmente los líderes. Gente que o tenés que trabajar con un líder o querés ser líder. Estás trabajando para ser líder. Sos líder. Todo líder sabe que saber negociar, saber influencia es una de las cosas más importantes. Bueno, mando un fuerte abrazo. Vamos a ver otro video. Vean otro video ya mismo acá en el Instituto de Negociación en YouTube. Y nos estamos viendo, no se olviden, martes y vamos a ver ya mismo otro video.